¡Suscríbete al canal! El guaco es buenísimo. Me choca que le digan lengua de suegra. ¿Por qué no es suegro? ¿Será de suegra? No, yo soy una suegra bien buena onda. El guaco es buenísimo. Aparte de que te limpia el ambiente de la casa, ayuda para cuando hay broncas en la casa, cuando uno se enoja bastante. Oiga, no. Cuando se peleen en la casa no se vale pelear. La única manera de pelear en la casa, así con la pareja, es a puros besos. Qué bonito es eso. ¿Tú cómo te peleas, Fish? ¿A puros besos? ¿Tú, mi chachito? ¿También? A puros besos. ¿Bernie? Abrazo. ¡Uh! ¡Yes! La vernia, abrazos y escorpioncina, ¿verdad? ¡Ay, escorpioncina! Bueno, continúo, continúo. Me voy, me voy, hijito. ¡Frenenme! Estaba con las... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me estás recordando de... ¿En qué estaba? Gracias, mi amor, si me lees la mente, dije yo, ¿de qué estaba hablando? ¿De qué estaba hablando? Bueno, el guaco es buenísimo para cuando hubo la bronquita en la casa, absorbe. Pero también dile, pobrecito, bañamelo y límpiamelo, porque pobre criatura, queda cargadísimo. Los helechos, pues nada más volteen a ver lo que yo tengo aquí. Guaco, helechos, nardos, julietas, las cunas de Moisés, no sé cómo se llamen en diferentes países. ¡Muchas gracias por acompañarnos! Como que la florecita blanquita así, formita así, maravillosa. Todo el bambú, también buenísimo. ¿Dónde las vas a colocar? En donde tú sientas que es el lugar donde debes de colocarlas. Nuestra intuición, o sea, les llamo yo el Feng Shui intuitivo. Ponlo en las áreas donde tú sientas que debes de ponerlo. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo muchos recipientes de barro con julietas por todos lados, pero por todos lados. Tengo guacos, tengo helechos. ¿Para qué? Porque entre los cristales de cuarzo y las plantas, hacemos que haya una armonía en el hogar. Si quieres que fluya la armonía, la tranquilidad y la serenidad con que pongas esas plantas, más que suficiente. ¡Gracias!